Música 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 Guio White Crash Minchai Música 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 Basta loca con la mierda que me es que es moca Fumo crack en roca Ok, niebla nubla Mi yema este male, como Iniesta Porto la amarilla en la phrase Ey, saco lo malo en la drogada Hoy no sales de mi crack house Sin la cara cagada, la people va fully cargada Venden a su hijo por tres caladas El peyote me da arcada Tirao en un colchón, con full y royal de orin Usó a un drogata muerto de fucking cojín Tres días sin mear, tipo te la hice pelín Fumando plata, me mata la blanca de Medellín Dos zombies en tanga haciendo chin chin Celebro el éxito de Porta Cuando se pajea con Krilin Con chichotes consigue el feeling Que desgracias que quitaron la mili Yo aquí sigo chilling Chilin, indrogaína, inferno El dolor no acaba, mama, es eterno La casa del crack Ven a vernos, chichote, reza Hoy sale muerto Chilin, indrogaína, inferno El dolor no acaba, mama, es eterno La casa del crack Ven a vernos, chichote, reza Hoy sale muerto Nadie hablará de nosotros cuando haya muerto Chigretón Me la suda, ya me tira tu vieja sin condón Se llevó a casa un gonorreón Crack hog, no es broma, mongol Estos planes terror con tu huevo en formol Aquí hay mocos como napias de troll Como Clive Owen vamos sin control La guardia civil empotra el patrón En mi portón, no me logran ver Esta casa del crack parece en London Una pipa de vidrio en una mano Una pipa de porcelana en la otra pa' mandarte Al otro puto barrio Aquí los yonkis beben sumeados Rollos chumar y al faro Robarme un gramo, a chichote le sale caro Ya que no tengo reparo en comerme sus ojos No jodas conmigo puesto en crack Allí andes pojo Empiezo a dar hostias, que esto parece un dollo Zorra, te agarro de los putos pelos como un piollo Hoy sigo el chilling Chilling in droga y en inferno El dolor no acaba, mamá es eterno La casa del crack Ven a vernos, chichote reza Hoy salen muertos Chilling in droga y en inferno El dolor no acaba, mamá es eterno La casa del crack Ven a vernos, chichote reza Hoy salen muertos